Chavales, ahora mismo el niño pobre está CONSALVADOR Haciendo partidas privadas en dúo Así que viene perfecto para hacer lo siguiente Vale, necesito saber dónde van Me parece muy bien, salva Ahora mismo yo voy sin esquina, o sea, una esquina totalmente pobre Y me he puesto en modo anónimo para que Gustavito no se entiende de que soy yo Vale chicos, son esos chicos, son esos, son esos, son esos No sé por qué siempre cuando hago stream snipping la gente se tira a setos sagrados Es que no lo entiendo Pero, pero Gustavito, Gustavito, ¿dónde has caído? He caído a la mierda, salva No he llegado, pero voy ya para allá Yo quiero ver su reacción al ver que otra persona está llevando la skin de noob A lo mejor se cree que soy su amigo o algo Gustavito, qué guapa ha hecho skin, eh Desde que me ha relojado harta, no lo he parado de utilizar Tengo un plan súper secreto, por favor, editor Música de ninja Lo que vamos a hacer chicos es una cosa súper, pero que súper cosa Vamos a intentar espiar a Gustavito y después matarlo y llevárnoslo en los hombros A ver cómo reacciona a Gustavito que una persona con su misma skin de noob Que yo también soy pobre, entre comillas, le ha matado Gustavito, ¿dónde estás? Gustavito, ¿dónde vas? ¿Y qué pasa si le tiramos lechugas al niño pobre? Allí hay un barco, allí hay un barco, vamos al barco Sí, ¿te gustan los barcos? Ahí está Gustavito, ese es Gustavito chicos Creo que es el Gustavito, vale, 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 perfecto, perfecto, perfecto Gustavito, pero hay que tener cuidado a ver si hay gente, eh No creo, salva, vamos abajo del barco Va a ser súper, pero que súper complicado ahora mismo matar a Gustavito y llevárnoslo Porque claro, está salva Gustavito, Gustavito, Gustavito Es un pobre como yo Ah, es un skin noob Qué máquina, a ver, vamos a darle un escudo a ver si quiere Vale, vale, perfecto chicos, perfecto, se está haciendo mi amigo, se está haciendo mi amigo Por favor Gustavito, por favor, yo también soy niño pobre Yo también soy niño pobre Este es mi amigo a partir de ahora, Salva, no lo mates Voy a intentarme llevar a Gustavito en el coche y que Salva no se suma Vamos a seguirle, Salva, que no se pierda Vale, 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 vamos a ayudarle Súbete Gustavito, sí señor, chicos, hemos raptado a Gustavito Me voy en el coche, Salva Pero Gustavito, pero por qué me dejáis aquí quieto Vámonos chicos, vóbulos, vóbulos, vóbulos ¿Por qué no te has montado, Salva? Había otro hueco ¿Te has subido tú, Gustavito? No, Gustavito, súbete, súbete Gustavo Gustavo, súbete, súbete, súbete Si quieres conducir tú, conduce tú No, 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 claro, si conduce él, la hemos cagado Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dejar a Gustavo aquí, vamos a hacer como que le echamos gasolina Pero en realidad lo que vamos a hacer es lo siguiente ¡Adiós, Gustavito! ¡Ayuda, ayuda! ¡Salva, me mata! ¡Salva! ¡No! ¡Salva! ¡Salva! ¡Gustavito! ¡Lo siento! ¡Pero vas a morir! ¡Gustavo! ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Pero quién ha sido? ¡Me ha matado mi amigo! ¿Dónde hay una basura? ¿Dónde hay una basura? ¡No, Gustavito! No veas, Gustavito Hay que tener más cuidado la próxima vez Bueno, aún así sigue siguiendo mi amigo Vamos a por Salvador que está justamente ahí Cogiendo tormenta Es tu amigo y te acaba de matar, ¿no, Gustavito? Está mentido, no es tu amigo Me voy a esconder entre la basura Me voy a esconder entre la basura ¡Seguro que Gustavito está orgulloso de mí que estoy en la basura! Salvador contra el otro, chicos Ahí está Salvador contra el otro Necesito ahora mismo que Salvador vaya por la tarjeta de Gustavito, chicos Yo me encargo de este pavo Vale, vale, Gustavito Me estoy acercando a tu tarjeta No sé si voy a llegar, ¿eh? ¡No, no llegas! No, no llego, Gustavito Salva a mi tarjeta Una cosa ¿El Nouto ve así que vivo? Vale, muerto, chicos, perfecto Vale, ¿dónde está ahora mismo Salvador? ¡Que eso es lo que me oye la partida de Salvador! ¡Ahí está, chicos! Lo matamos ¡Eh, eh! Que me está dando balas Vamos a por él ¡No, no! ¡Vamos! ¡Salva! Ha sido un anónimo Nos acaba de matar Gustavito Tío, Gustavito Es que... ¿Para qué tanto tengo un amigo? Me acabo de equivocar Han ido a Ciudad Cometio Y yo estoy yendo no sé ni dónde Va, Gustavito Que ahí está Hay que ganarla, ¿eh? Vale, chicos Literalmente lo bueno Es que ahora mismo Llevo el modo anónimo Y llevo la misma skin Que Gustavito Por lo cual No voy a tener ni idea De la reacción Que va a tener Al verse a sí mismo En el maldito juego Salva, me llevas en coche ¿Sabes conducir? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estáis, cabrones? El único problema Es que yo no tengo ni idea De dónde están ellos ahora mismo Mira A ver Ay, si está no suave todavía ¿No, Gustavito? Gustavo Le voy a dar un tirito Le voy a dar un tirito Le voy a dar un tirito Voy a hacer como que soy su amigo ¿Qué tiene la misma skin? ¿Qué tiene la misma skin, Salva? ¿Qué hace nuestro amigo? ¡Mira aquí, Gustavito! No, Gustavito, no lo haga, bro Quiero que todo el mundo Se suscriba al canal Y que utilice el código ARTA Es mi hermano Bueno, yo me voy aquí Que voy a coger materiales, ¿vale? ¿Ahora que se ha ido a Salva? ¿Ahora que se ha ido a Salva? ¿Ahora que se ha ido a Salva? ¡No, no! ¡Pero, Gustavito! ¡Lo que te he dicho! No, no, es broma, es broma, es broma Es broma, es broma, es broma Es broma, es broma Bueno, seguro que habrá sido sin querer Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo Es poner esto Es matarlo ¡¿Qué ha hecho?! Habrá sido sin querer, Salva ¿Vale? ¿Lo matamos? ¡No! También te ha rematado sin querer, Gustavito Y ahora mismo, simplemente Nos vamos a hacer amigo de Salva ¡Ayúdenle, ayúdenle! Que seguro que me ha matado sin querer Seguro que se le ha rubido el mando Igual que a mí Te ha matado queriendo Y encima te ha rematado Aprovechando que ha dicho Que se me ha bugueado el mando Y voy a hacer así ¿Cómo que no quiero la cosa? ¡No, búscale, Salva! Está ahí A ver, a ver, a ver A mí se me ha bugueado el mando Me ha dado un botiquín Me ha dado un botiquín, chicos Me ha dado un botiquín Que no le va mal el mando Se está haciendo el noob Asómate, asómate Mira, otra vez Y encima se ha ido a construir Sí, claro, sin querer ¿Ve, Gustavito? Me está ayudando 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 No, no, no Ayúdale, ayúdale Quédate con él ¿Sabes qué? Que estoy cansado ya Que estoy cansado ya Chicas, vamos a por él Ve, encima me quiere hacer uno versus uno Me ha tapado Me ha tapado ¡Joder, el mando! Ahora sí que a mí se me está bugueando el mando El mando de verdad, eh Nah, Gustavito No tengo materiales Me va a matar ¡Voy a pescarlo! ¡Voy a pescarlo! Nah, Gustavito Pero que seguro Pero que seguro Pero que seguro Habrá sido sin querer Mira, encima te baila Vale, chicos Ahora mismo Ellos también están Muy bien muriéndose Y estoy llevando mi skin Pero con el modo anónimo Y el mando no me va Así que voy a tener que jugar el teclado ¡Soy una mierda! No va a ser absolutamente nada fácil Porque yo en teclado No tengo ni maldita idea de jugar Y tendré que engañarlos Para matarlos Porque literalmente Como me acerqué yo Y falle el tiro Estoy muerto En esta partida Sí que tenemos que ganar, eh, Gustavito No hagas, amigo Gustavito Se pro, se pro, se pro Se pro ¡Uuuh! Están ahí, chicos Están ahí, están ahí Están ahí ¡Salva, salva! ¡Visto! ¡Garga uno! ¡No se enteran! ¡No se enteran, chicos! ¡Me está disparando! ¡Vale, muerto! ¡Muerto con la última bala! ¡Vale, perfecto, perfecto! ¡Nos habrá entrado! ¡Que soy yo! ¡Pero mira la skin que lleva! ¿Qué, qué, qué, qué lleva a Gustavito? Una como roja no la he llegado a ver No será la de Rubi de Harta, ¿no? Yo creo que es un fan nuestro No creo que sea Harta ¡Madre! ¡Corre, Horta, Dave! ¡Corre! Le da 100, ¿vale? Te voy a revivir ¿Ok? ¡Oh, oh, oh! ¡Salvador! 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 ¿Sabes qué soy yo? A ver, saca el pico ¡Saca el pico! ¡Saca el pico! Pero que no se escucha ¿Cómo va a sacar el pico? Voy a matar a Salva Y voy a dejar a Gustavito ¡Hola, salvador! ¡Hola, hola, 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 hola! Quédate quieto, coño ¡Va contigo, va contigo! ¡Qué pico tienes, tío! A ver si es Harta ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¿Cuál es? ¡Muerto, muerto! ¡Tío! Es que ¿por qué te haces amigo suyo, Gustavito? Todo el rato igual ¡Qué pesado eres! Bueno, pero Gustavito Por favor, matale, tío Pero, ¿qué está? ¿Qué está haciendo la casa? ¡Mira! ¡No! No creo que sea Harta Pero es que Harta Está conectado y también está el lobby ahora mismo Me resulta esto muy raro, ¿eh? Vale, chicos Ahora mismo Gustavito y Salvador Están 10 minutos en una partida de creativos Vamos a unirnos a ellos Y vamos a decirle que soy yo Unirnos al servidor ¡Harta! ¿Se ha unido Harta? ¡Pues es que yo también estoy! ¡Me voy a colar! ¡Me voy a colar! ¡E, estoy harto! ¡Hola, buenas tardes, amigos! ¡No, no, me está matando! ¡Madre mía! ¡Vamos a humillarlos a todos! ¡Venga, crack! ¡Venga, crack! ¡Que salga la Gustavito! ¡No, Gustavito ha muerto! Y este también muerto ¡Vamos a por él! El Gustavito ha mejorado ¡Qué flipas, eh! ¿Qué es? ¡No te metas ahí! Bueno, no sé qué está haciendo ahora, eh Gustavito Gustavito, Gustavito 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 Vamos a por salud Este es amigo mío No, no, no Ya sabéis lo que pasa con lo de Que es amigo tuyo ¡Va a por el Gustavito! ¡No, Gustav... ¡Bueno, Gustavito! ¡Me acabo de traicionar el Gustavito! ¡Ahora vamos con el Timi! Están matando a Gustavito Están matando a Gustavito, chicos Y yo con todo lo de razón ¡MUERTE EL TAMO! ¡Me has vendido, en serio! ¡Chavales! ¿Qué pasa, Arta? Gustavito ¿Y eso que te han hecho streamer sniping en el directo? No sé Ha sido muy, muy raro Pero he visto uno que iba con tu skin Era fan tuyo, Arta No, no Fan mío no Fan tuyo, Gustavito Sí, sí Seguro que era fan mío, Arta Pues sinceramente no lo sé Pero lo único que sí sé Es que conozco a ese fan ¿Cómo? Bueno, conozco Conozco quién Quién nos ha hecho streamer sniping ¿Quién? Gustavito Dime ¡Era yo el de streamer sniping! ¡No! Calma Tú seguro que lo sabías El Gustavito Me creo que no lo supiera Pero tú seguro que lo sabías, cabrón ¿Pero por qué me has matado? No creo que fueras tú ¡Era yo, Gustavito! ¿Y cómo te crees que tenía la skin Justamente el mismo día Y todo eso? ¿Te ha molado que alguien te hiciese streamer sniping Por primera vez? ¿O te has quedado en plan What the fuck, bro? Sí, mientras que me maten Me da igual O sea, tú quieres que un mundazo de mis suscriptores Vayan a tus partidas Y que literalmente Pues yo que sé Hagan locura Sí Pero que no me maten Que no me maten a Gustavito Pues mira, seguro que yo Algún día podré reunir A la gente en Discord Para hacerte una pequeñita sorpresa Que el Discord lo tenéis en la descripción ¿Te parece bien, Gustavito? Sí No, no, te desafico menos, cabrón Te aproveche de que soy malo Pues, Salvador Pero entonces porque estabas jugando dúos, cabrones No, no, yo le estaba ayudando a Gustavito a ganar Pero es que no sé lo que le ha pasado Que se creía que todo el mundo era su amigo Y le estaban matando Gustavito, que era yo Que todos son tus amigos Que el único amigo aquí somos yo y Salva Sí, sí Soy mis mejores dos amigos Espero que te haya gustado de streamer sniping Que no te hayas cabreado conmigo Y lo único que te digo es que Se van a venir muchas más sorpresas ¡Suscríbete al canal!